¡Hola chicos! Muy buenos días, mi nombre es Itzel Seris de la área de primaria de tercer grado. Hoy vamos a ver el tema de sucesiones. ¡Comencemos! Derechos de la construcción de una sucesión numérica. Una sucesión numérica se forma con un conjunto ordenado de números. Pueden aumentar o disminuir, pero siempre de manera constante. El primer término de la sucesión se llama primer término, el siguiente se llama segundo término, el tercer o tercer término, el cuarto término, y así sucesivamente. Una sucesión numérica ascendente se construye sumando siempre el mismo número. Esto quiere decir que va aumentando, por eso es ascendente. En una sucesión ascendente el primer término de 5 y se constituye sumando 3. Los tres puntos suspensivos indican que la sucesión continúa. 5 más 3 es 8, entonces el número sucesivo es 8. 8 más 3 es 11, entonces el número sucesivo es 11. 11 más 3 es 14, entonces el número sucesivo es 14. Y esta sucesión va a continuar por los tres puntos suspensivos que nos marca. Una sucesión numérica descendente es cuando disminuye. Y este se va a construir restando siempre el mismo número. Este es un ejemplo de una sucesión numérica descendente. Su primer término es 47 y se construye a partir de restar 5. 47 menos 5 es igual a 42, 42 menos 5 es igual a 37 y 37 menos 5 es igual a 32. Los tres puntos suspensivos nos indican que esta sucesión numérica continúa. Cuando tenemos una sucesión que se construye sumando o restando el mismo número, a esta sucesión se le va a llamar sucesión aritmética. El número que se suma o que se resta para construir una sucesión se le llama constante aritmética. En algunos casos podemos tener una sucesión ya construida, como por ejemplo esta que es la del 24, 27, 31, 33, 37 y 39. Lo primero que tenemos que observar en esta sucesión numérica es que nuestra sucesión es una sucesión ascendente. Esto quiere decir que va aumentando. Para poder identificar cuál es nuestra constante aritmética, tenemos que restar primero los dos primeros términos, 27 menos 24 nos da 3. O bien los dos últimos, 27 menos 39, que nos da 3. Entonces nuestra constante aritmética es 3. Bueno chicos, ahora que ya sabemos que nuestra constante es 3, vamos a verificar si nuestra sucesión numérica es correcta. 24 más 3 nos da 27, 27 más 3 nos da 30, el 31 está mal. 30 más 3 nos da 33, 33 más 3 nos da 37, perdón, 36. 36 más 3 nos da 39. Y esta sucesión va a continuar debido a que nos está mostrando los tres puntitos suspensivos que nos dice que continúa. Bueno chicos, esto sería todo de mi parte. Agradezco su atención, que tengan un excelente día. Para cualquier duda o aclaración estamos en el foro, dudas o aclaraciones o bien en la aplicación de sub, de 10 de la mañana a 10.30. Que tal bonito día, bye.